Muchas gracias Gallo, la verdad que muy contento con los chicos, categoría 2010-2012, se logró el objetivo, así que estamos muy felices. Y bueno, también agradecerle a los organizadores, que fue un excelente torneo, el acompañamiento de los padres y bueno, a los chicos por la gran entrega. ¿La primera participación de Andeo en este torneo? Nosotros sí, participamos la primera vez, así que bueno, gracias a Dios, nos fue genial. Un buen debut, gracias a Dios. La verdad, muy difícil, sí, pero se logró el objetivo, agradecerle al grupo de trabajo que tengo, Nelson Ayer Augusto, José López, Juan, así que la verdad, muy contento, muy contento, se trabajó duro para esto y bueno, todo tiene su fruto, ¿no? ¿Practicaron penales en la torre? La verdad, no practicamos penales, pero bueno, confiamos mucho en el arquero que tenemos, así que bueno, sabíamos que no iba a responder. ¿Y por la otra final se ganó claramente? Se ganó claramente, sí, gracias a Dios. Un buen domingo para vosotros. Un buen domingo, ahora a festejar con los chicos, a pagar lo prometido. Gracias.